Regresamos amigos de Charla de Cuarentena Un bloque exquisito, lleno de anécdotas Toda la llegada de Mario Canco Rodríguez Al primer equipo de Alianza En momentos difíciles, después viene la tragedia Personajes, jugadores Y ya estás posesionado Mario En el primer equipo De ahí ya viene ese titularato ¿Qué recuerdos hay? Esas anécdotas Amaral, después llega Pinto O sea, hay un recorrido en Alianza Aparte de lo futbolístico Muy pintorejo Sí, claro, o sea, el profe José Carlos Desde que llegó me decía a mí Habló conmigo, que sea paciente Me da la posibilidad de jugar Y uno con todo el ímpeto y las ganas Pues trata de quedarse ahí Que es lo más difícil, porque tú sabes que en el fútbol No te puedes lesionar Porque el otro entra y chau Ah, claro, las oportunidades Y ahí, claro, de ahí Yo me voy a Eso fue en el 90, 91 En el 92 Llega el profesor Simo Bilic El Yugolavo Claro Y trae una gente Trae a su gente de Guaral Que era Quique León Que era O'Franck Rui Que era Pocho Rui Buñós Y yo no iba a tener muchas posibilidades de jugar Así que me voy a jugar a Suyana A la Alianza Atlético Claro, en Suyana tengo continuidad Me va bien Me convocan a la selección Ahí nos encontramos Con el gran profesor Popovich Claro, claro Un ciclo donde la gente Para que se acuerde de la gente No es como ahora El campeonato se paraba Y la gente Estaba dos, tres meses ahí Claro, estuvimos encerrados ahí En el bosque En el bosque Claro Claro Sí, sí, sí Y de ahí, bueno Tengo la suerte de regresar a la Alianza Pero ahí creo que va De Suyana, aparte tuyo También viene Va el Pato González El Pato González Y el Tanque Ramírez El Tanque Ramírez Claro Nos convocan a los tres Nos convocan a los tres Y de ahí ya Bueno, la selección Sabes que hicimos un punto En esa eliminatoria Clasificamos a la En la Copa América Clasificamos al segundo Perdón A la segunda parte Claro A la segunda parte Y de ahí ya México Nos eliminó Claro Un partido Un partido que Que no se esperaba Habíamos hecho Muy buena primera parte Allá en Ecuador En Cuenca En Cuenca Cuenca En ese hotel Donde estaba Pelé Para los Claro, ¿te acuerdas? Para los Por la foto Por la foto Todo el mundo se peleaba Por la foto Porque el hombre Estaba enterito Enterito el tío, ¿no? Claro Claro, estamos hablando Estamos hablando del año Noventa y tres Noventa y tres Claro que sí Claro, claro Claro Y de ahí ya bueno De ahí me regreso a Alianza Porque yo me fui prestado Y me encontré con el profe Miguel Ángel Arroyo, ¿no? Otro estilo Otro estilo Y aparte éramos chiquillos Jóvenes ¿No? Y el profe nos supo Nos supo encaminar De ahí llega Bueno, le va mal Porque cuando O sea, que con el profe Clasificamos a la copa Que todo es hermoso Ahí la clasificación Es linda Divina Todo Pero la copa Pepe Soto era uno De los más referentes Pepe llega ese año, ¿no? Pepe llega en el veintitrés También llega Pepe Claro No, porque Juan Juan se va Juan se va a la U Y llega Pepe Lo traen a Pepe, ¿no? Claro Y ahí Y con el profe Miguel Ángel Que hace debutar A Wally Claro Y Wally fue tremendo Goleador en Alianza Ahí flota, ¿no? Pero el año Él sale goleador Hizo treinta y dos Joles, ¿no fue que hizo? Sí Él no pateaba penales Él dijo eso Él dijo Si hubiera hecho penales Él no pateaba penales Y si hizo treinta y dos Se falló como quinientos También Claro Pero goleador Bueno, esa es la de los goleadores Claro Y ahí El que pateaba los penales Era Pepe, ¿no? Pepe Que metió Un zapatazo Sí, él cerraba los ojos Y metió un patador Iba a la tribuna Vendía su humo Y ya se convirtió Inreferente Claro Hacía así Con el pechito Pechito Y si me decía Cuando estábamos Con el pechito Que se compare Como la malla es No es de fierro Él quería que la malla Sea de fierro Porque quería Colgarse hasta arriba Pepe Un personaje Claro Papá me decía Pepe Porque yo lo había Conocido en el mundo Claro Estaba en la selección También Claro También estuvo Con nosotros ahí Claro Pero de ahí Ya vas creciendo Y cuándo es que llega Pinto Y esas anécdotas Que tiene Pinto Porque llega otro Tú estás pasando De varios estilos Claro De ahí Después de Arrué Viene Brissi Brissi Otra vez a los yuguelavos Claro De ahí vino el profe Ramón Stein Ya ese tranquilo Chompita Chompita Plomo Estamos entratando Con el profe Le da ganas de fumar Parada la práctica Sí, sí, sí Él lo tenía Así Ahora su silbado Un ratito Descaso tome agua Fumaba Otra vez Y no Ni levantaba la bosa No, no, no Y ahí El profe También me fue un poco mal Y lo traen Al diamante Al diamante El diamante Claro Lo traen al diamante Ya bueno Los últimos partidos No tuvimos la suerte De nada Quedamos en el aire Porque Estábamos punteros Con un brisí Luego La U nos pasa Campeona la U Disputamos con Perdón Cristal nos pasa Campeona Cristal Disputamos con la U El último partido Para el segundo puesto Perdemos 1-0 Con el gol de Roberto Así que lo limpiaron Al diamante Y de ahí vino Cajeron un brasilero G Claro Que había jugado Que había sido puntero De la selección brasilera Buena, buena, buena persona El tipo buena persona Yo pensé que era mudo Porque cuando llegó No hablaba 15 días que no hablaba Este es mudo ¿Qué le decía el profe? Claro Como chalaca Como chalaca Sí, sí Después se va Se va Jill Y ahí viene Ahí viene Pinto Mira Con tu experiencia Para la vida Para los muchachos Para lo que tú Mañana pasaba O sea Fíjate la cantidad De escuelas Y personalidades Diferentes Que ha pasado Desde Cholo Castillo O te sacaba el perro Si ibas a sacar La gente salía arrancada O te tiraba globo De la oficina Para que no entraba Un globo de agua Pero el loco Hernando conmigo Se portó bien No, era bueno Era esa faceta De niño grande Haciendo presidente Él lo podía hacer más Porque el otro tipo Era totalmente fatal Pues Sí, sí Era sumir cosas Pero el loco Conmigo se portó Muy bien Buena persona Claro que sí Cumplió Y con nosotros También hay anécdotas Con Chino Rivera Que en lugar de pagar Le tiró el cuento De la cascada Que le puso papel Sí, sí Yo me voy al Muni Porque mi papá Me decía Cuando ya tuvimos Este problema Con Pinto Me llamaron Algunos equipos Y me decían No, mejor el Muni Equipo muy bonito Muy familiar Y la hinchada del Muni Son Bueno, ahora ya En esa época Eran puro veteranos Nada más Claro, claro Que le han Que le han Inclusado ahora A los hijos Y a los nietos Esos son los nietos En el Muni Y ahí hicimos Grandes partidos Mario Porque ahí estaba Con Pachito Guzmán Con Tempone Checho Iván Éramos sparring De la selección Que le hacíamos La guerra Le hacíamos la guerra A la selección Que nos invitaba Juan Carlos Bueno, era una serie Nos invitaba la tía Ahora está bien Está serio Ahora es un tión Pero lindas etapas Mario El mejor medio campo Me has hablado de Cueto En algún momento No sé si llegaste A alternar con José Estaba Duarte Dame cuatro Cinco Seis jugadores Teófilo Mira con qué jugadores Has jugado tú Dame cinco Seis jugadores Que hayas hecho en volante Que hayas jugado Por el volante No, César Extraordinario El Diamante El Diamante El Diamante Claro Y lo saco a José Porque está lesionado Y me pongo yo Un ratito Aunque sea Aunque sea cinco minutos No te daba un cachito No te daba un cachito No te daba un cachito Y te vendía Un manazo No, Esos tres El Diamante También ha sido espectacular Claro Y algún gol Que recuerdes Mario Un gol No, Tenía Hecho 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 Yo recuerdo Yo hecho Pero golazo Pero yo recuerdo uno A ver si lo tienes ahí Mira Yo hecho Yo antes de hacer el gol Contigo Le hago al boys Yo le hice un gol Al defensor lindo Con su llana Que le pego O sea Rechaza Y yo la agarro En el aire De tres dedos Y le pego Y la meto Pero el gol del Muni Creo que fue Fue el más bonito Bonito Porque encima Era el inicio Y parece Claro Hay goles Hay momentos de quiebre A favor y en contra De un equipo Y de un grupo Y ese gol contigo Marcó el inicio Claro De un lindo grupo Y una campaña Que llegamos hasta una liguilla Sí, llegamos claro O sea Yo creo que Te demoraste en llegar Titín Bueno Hay que resucitarlo Hernando Sí Te demoraste en llegar Porque yo creo que Cuando ustedes llegaron El equipo Le dio un orden Y comenzamos a ganar A ganar A ganar A ganar Y fácil Porque había buenos jugadores Claro Exacto Se sabía ahí Las cosas Pero Y en la selección ¿Algún recuerdo? Sub-20 Tienes tantas vivencias Sí, claro Yo me acuerdo que Como te decía Con mi profe Chalaca González Claro Nosotros quedamos Nos invitaron A un premundialito En la sub-20 Ahí en Caracas Jugamos la final Contra el Oporto Oporto de Portugal Claro Nosotros ya lo habíamos ganado En la fase previa Y en la final Bueno El técnico de ellos Hizo modificaciones Importantes Nosotros jugamos a lo mismo Y nos metieron Estaba creo que Rui Costa Una gente Claro Que después estuvo En la selección De mayores Claro Claro Que jugó en el Milan Y ahí Ahí nos ganaron Yo me acuerdo Que estamos Ya faltaban Como dos o tres minutos Para acabar el partido Ya estábamos afuera Y seleccionó Seleccionó Uno de ellos Y no entra La camilla Así que Con el monstruo Proba con Orlando Que el domingo Estaba con él Lo sacamos ¿No? Agarramos Lo sacamos Lo levantamos Y el bote Empecé Suéltalo Lo dejamos caer Y se armó Ahí la grande Se armó La bronca Se armó Si perdéramos la esencia No tuviéramos a Cueva En su mejor momento Bueno No Lógico Lógico Y Cuevita Porque esto estamos Actualizando en los momentos Este Estamos Este Abril del 2022 Cueva es un jugador Que pareciera De la época En que tú lo has vivido Y que yo lo he vivido O sea que No es poca cosa Mucha calle Mucha calle Mucha calle Tiene Pajuan Así es Juega como vive Juega como vive No Si No le digas Porque si no Después Que lo lleve al mundial Y después Llega al mundial Oye Mario Ha sido un gustazo Conversar contigo Este programa Este programa Es un homenaje Y un tributo A la gente Que ha sido exitosa Como personas Como jugadores Como profesionales Como amigos Y yo creo que tú Estás en ese ranking Nos hemos demorado Un poquito Porque hay un montón No es que sea uno Antes que el otro Pero tú estás en ese lote Y este es mi homenaje A ti Como uno de los Destacados Personajes y jugadores Del fútbol peruano De los últimos Veinte Treinta años Mario No Titín Un agradecimiento a ti Como te dije Estaba esperando Que me llamaran Gracias a ver Me llamaste Y nada Sabes que te aprecio El cariño que te tengo a ti La verdad que te deseo Muchos éxitos A ti Que te vaya bien Que estés bien con la familia Y nada Sabes que el fútbol Nos encanta siempre Gracias a ti No 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 Gracias por ver el video.